Ese programa me llegó en el mejor tiempo, diría yo. Yo estaba muy desmotivada, con lo de la pandemia y con todo. Estaba como viendo la oportunidad para ver cómo liquidar, pero me daba cosa por los muchachos, por la gente que depende de nosotros. Para ese momento, ocho personas, cuando nos llegó la pandemia, pues fue muy fuerte para nosotros porque no estábamos preparados. Y ya ahorita llegó Bogotá local, nos enseñaron, o sea, nos dieron como esos tipos. El primer desembolso nosotros lo invertimos en nómina. Y el segundo, para equipos de oficina. Yo no había visto la posibilidad como de ampliarme, porque me daba miedo. La persona que nos capacitaba me decía eso, y usted, ¿por qué no? Ya tiene, ya se conoce mucho el tema del reciclado. ¿Por qué no lo amplía a otros materiales? Vamos a sacar lista de funciones para cada empleado. Vamos a trabajar tiempos de producción. Vamos a manejar, por ejemplo, el libro diario, que era otra cosa que nosotros no hacíamos. Yo compraba y compraba, vendía, pero yo no sabía si estaba ganando o estaba perdiendo. Vamos a irnos a jugar, porque nunca nos había andado nada.